Hola gente, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Ángel Guerrero. Bienvenidos una vez más a mi canal Ángel PC Tutoriales. Hoy aprenderemos algo muy sencillo, que es cómo cambiar el nombre de nuestro canal de YouTube. Si queremos ganar suscriptores y visualizaciones, es muy importante que el nombre de nuestro canal tenga que ver con el contenido que subimos a YouTube. Esto nos ayudará mucho, ya que la gente, al ver el nombre de nuestro canal, automáticamente se dará cuenta de lo que va a encontrar en él. Ahora bien, si tenemos un canal, el cual solo lo usamos para mirar videos y comentar, podemos ponerle el nombre que queramos. Pero bueno, comencemos. Estamos en YouTube, obviamente con la sesión iniciada. Hacemos clic en el logo o foto de perfil de nuestro canal. Luego en Configuración o Ajustes. A algunos puede que les salga Ajustes. Ahora, en esta página, aquí en el nombre de nuestro canal, pulsamos en Editar en Google. Y ahora sí, desde aquí podemos cambiar el nombre de nuestro canal de YouTube. Hay que tener en cuenta que también se cambiará el nombre de nuestra cuenta de Google. Bueno, veamos unos ejemplos. Supongamos, supongamos que yo soy un chef y subo videos, obviamente, de cocina. Entonces, me pondría Ángel Chef Tutoriales. O, si fuese un especialista en videojuegos, me llamaría Ángel Gamer. O Ángel Gol. En el caso de que mis videos sean sobre fútbol. ¿Me entienden? Las personas, al leer el nombre de nuestro canal, ya sabrán la clase de videos que publicamos en YouTube. Todo es cuestión de pensar un poco y ser creativos a la hora de elegir un nombre para nuestro canal. Ok, pulsamos en Guardar y listo. Pero yo no lo voy a hacer porque no quiero cambiar el nombre de mi canal. Me gusta así como está, por ahora. Ya he publicado y seguiré publicando muchos más videos. Así que si quieren aprender más sobre YouTube, por favor suscríbanse a mi canal y activen la campanita de notificaciones. Y no olviden dejarme su like y un comentario. Muchísimas gracias por todo y hasta la próxima. ¡Chau!